19F, estamos en el Congreso, segundo aniversario del pañuelazo que marca el ingreso de una nueva generación a este movimiento. Estoy hablando de las, los y les jóvenes que se suman a darle cuerpo, color y mucho glitter a la marea verde. Seguimos en la calle con una consigna muy clara. Dependemos del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo de la campaña nacional por la legalización del aborto. No queremos engaños, no queremos que tiren hacia atrás el debate. No es lo mismo la legalización que la despenalización. El proyecto es clarísimo, lo discutieron especialistas, lo discutió el movimiento. Hay un consenso social en torno a él y ahora el presidente ha dicho que quiere presentar un proyecto. No queremos maniobras, no queremos engaños y sobre todo no queremos que la iglesia se meta o para retasearnos nuestros derechos. Por eso estamos en la calle. La confianza plena la tenemos en el movimiento de mujeres y personas LGBT que levantan bien en alto los puños y los pañuelos. Vamos a seguir en las calles. Esto también es una previa al 8 de marzo, donde no queremos las misas de la iglesia y sus provocaciones. Arriba el movimiento que lucha. Seguimos en las calles por el aborto libre, legal, seguro y gratuito. Gracias. 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 Gracias.